¿Y tú? ¿Ya viste cómo están quedando los canales de Hermosillo? Durante mucho tiempo estuvieron en el abandono, al grado de convertirse en grandes focos de infección para las familias. Hoy, con el apoyo de la ciudadanía, hemos limpiado 56 canales y levantado cerca de 4,500 toneladas de basura, las cuales equivalen a 562 camiones recolectores llenos. Seguimos firmes con la tarea de reparar Hermosillo y construir con tu apoyo comunidades cada vez más limpias. Ayuntamiento de Hermosillo